Gimineira, pero bueno vamos a continuar Restaurante, Cevillería, Tubarrundo esta noche con toda la música por supuesto la voz de José Luis el faraón de faraones para superar producciones y todos los amigos el día de hoy para poder seguir pasando por la cantina muchachos, ambiente chelero ambiente maravilloso, ambiente espectacular que estamos compartiendo el día de hoy Gimineira pero bueno vamos a continuar señoras y señores bueno vamos a seguir con la música, ahora si Xiomara Producciones todo terminó todo si acabó Gonzalo, Gonzalo báinalo, báinalo llegó el maestro Chino Pani llegó el maestro Chino Pani y ahora ¡Faraones de la cumbia! ¡Faraones de la cumbia! ¡Faraones de la cumbia! ¡Faraones de la cumbia! Gonzalo Perú ¡Oye, Gimineira! ¡Gimineira! y lo canta Trujillo dice cuando un amor se va en desesperación cuando todo termina nada con su dañía dan ganas de llorar no es fácil olvidar al perder un amor que se va y no vuelve dan ganas de llorar no es fácil olvidar al perder un amor que se va y no vuelve no puedo comprender qué costa es el amor si a la mujer que amé me destrozo y se duele pero no hay que llorar hay que saber perder así como pierde el hombre a mí pierde la mujer pero no hay que llorar hay que saber perder así como pierde el hombre a mí pierde la mujer y la mujer y la mujer y la canción se llaman los rivales pero el sitio a Farias con mucho cariño a Yanqui a Yanqui Torres y la mano a Rosario a Rosario la bombón la bombón y Mineira y Chico seguimos tomando y Don Sakura y Don Jairo y Yuri y lo cantamos a él la bombón perdóname amigo compréndeme sé muy bien que yo amé a la mujer de tu vida amigo perdóname amigo compréndeme sé muy bien que yo amé a la mujer de tu vida nunca pensé enamorarme de tu chica me enamoré de esa mujer que es tan hermosa ahora somos dos rivales nunca pensé enamorarme de tu germa me enamoré de esa mujer que es tan hermosa ahora somos dos rivales cevichería el punto canareño de Cintia y Farías y Mineira Cintia o Farías cevichería punto si te vas de mí con otro querer no te olvides nunca que te esperaré si te vas de mí con otro querer no te olvides nunca que te esperaré yo no soy feliz yo no soy feliz a mi amor si no vuelves pronto de pena moriré yo no soy feliz me haces a mi amor si no vuelves pronto de pena moriré ahí viviré ahí vivir sin tu amor se moriría noche y día ahí lejos de tu amor se moriría dulce y amada y ahora él llana chichira donde está noche generosa él la gente lo tacora donde está el novio Ibañez donde está la gente que lo tomando y ahora para hoy es de la cumbia sí señor para hoy es de la cumbia chivineira seguimos los manos señores y lo cantamos Trujillo guitarra chichera no dejes de tocar sus muchas melodías me hacen recortar a la que se fue por otro me dejó me quedé solito sufriendo un gran dolor a la que se fue por otro me dejó me quedé solito sufriendo un gran dolor seguimos los manos señores oye machito adelante adelante bienvenidos un abrazo para la gente los tacora los ochenta acaso porque soy pobre tú no me vas a querer acaso porque soy pobre tú no me vas a querer esa es verdad que te me digas tengo tu amor esa es verdad que te me digas tengo tu amor los besos que yo te daba nunca podrás olvidar los besos que te clavaba nunca podrás olvidar esa es verdad que te me digas tengo otro amor esa es verdad que te me digas tengo otro amor seguimos lo menos señoras y señores siguen cantando el pareón Brasil Tio Farías Cebichería Juntos La Nariño y nos vamos a la 16 de enero hoy es pichando Florencia de Mora allá vamos allá vamos seguimos los manos señores a tomar a Chelear Trujillo que el mundo se va a acabar sé que llorarás al encontrarme sé que sufrirás al no tenerme sin embargo yo estaré muy lejos ya de tu lado para así no sufrir más de verdad de verdad de verdad sin embargo yo estaré muy lejos ya de tu mundo para así no sufrir más de verdad de verdad tan solo mi triste guitarra me recordará y quiera chorar tan solo mi triste guitarra me recordará y quiera chorar con su traje de novia y un ramito de azar nunca tuvo la boda que sueño con su amor con su traje de novia y un ramito de azar nunca tuvo la boda que sueño con su amor allá va la otra allá va la otra a la otra quiero saber que sufre y que llora allá va la otra a la otra quiero saber que sufre porque la quiero de verdad Porque la amo de verdad Porque la quiero de verdad Porque la amo de verdad Porque la amo de verdad Lucho Cartero Edith Echato Llegué a Pioracho José de Gonzalo La Esperanza Angie Torres Sidney Aufarías Bueno, señoras y señores, recordando Bueno, recordando la buena música Esta noche, tremendo amine musical Tremendo amine